Se reporta un embarrancamiento con muerte en la carretera por la zona Comarapa. Marcela Gutiérrez se encuentra ya desplazada en el lugar. Establecemos contacto telefónico para conocer más detalles de lo sucedido. Marcela, adelante. Este accidente se había registrado en la madrugada y la policía ha reportado que es un embarrancamiento de bus en el sector de Comarapa y Quiña. Oficialmente se conoce que hay ya 28 personas heridas, de 10 personas muertas a 2 que habían fallecido dentro del hospital y 8 personas, entre mayores y menores, atrapados dentro de un bus. Actualmente la policía de los bomberos están en el lugar realizando rescate de personas. El bus era de la empresa Transupisa, que tenía como ruta a Potosí-Santa Cruz. Actualmente la policía está sacando a las personas que todavía continúan atrapadas dentro de un bus. Repetimos, son 28 personas heridas, 10 fallecidos en total, 2 que fallecieron dentro del hospital y 8 personas, entre mayores y menores. Aún no se conoce la lista de las personas y en horas más tarde se conoce ya también que van a dar un informe oficial de lo que habría pasado en este fatal accidente de abril. Bien, Marcela, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones y los reportes oficiales a propósito de este trágico accidente de tránsito que se registra a la altura de Comarapa.